¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Si pudiera decirte que te entiendo bien. Nunca fuiste del mundo que te vio arder. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores. Mírame entre las flores, cántame despierta y ya no llores